¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, doctora. A ver, vamos a... Doctora, ¿nos escucha? Vamos a chequear para ver si tenemos comunicación con la doctora Almazán, la secretaria de Planificación del Ministerio de Salud, que nos va a hablar sobre esto que estábamos comentando, esta determinación del T positivo o negativo que hay en el área peatonal de la provincia de San Juan, de la ciudad capital. Y para conocer un poco también el balance de este primer día, de este primer día, justamente para saber cómo se llevó a cabo, cuáles fueron los resultados. Si ya tienen resultados, la tenemos. Doctora Raúl Farrán, José González lo está saludando. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl. ¿Cómo está? Y escucho mejor. Bien. Bueno, para conocer detalles de este testeo masivo que está realizando el Ministerio de Salud en el área peatonal de la capital, doctora, ¿qué novedades tenemos con ese tema? Bueno, la verdad es que hay mucha convocatoria, los sanjuaninos están convocándose para hacerse el test rápido en la peatonal. Hasta este momento llevamos hechos 236 test rápidos, de los cuales han surgido cuatro personas para realizar hisopado, que también ha sido realizado en el móvil que está instalado, en la intersección de la peatonal y calle General H. O sea, cuatro personas de estos test rápidos que se realizaron, dieron positivo y se tuvo que hacer el hisopado. Exactamente. Bien. Doctora, sí, 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 completo, lo escucho. ¿Qué me va a decir? Es fundamental que tengamos en cuenta que el objetivo fundamental que tiene la realización de estos testeos en la peatonal, que es el mismo que tenemos cuando hacemos los rastrillajes en los operativos, ¿no? Es fundamentalmente buscar a las personas con síntomas leves que probablemente puedan estar contagiadas, no tener, no asustarse porque los síntomas son leves o son asintomáticos, pero potencialmente pueden estar contagiando. Entonces, la estrategia es buscar, desear, aislar, para de esta manera asegurarnos el cortar la cadena de transmisión en esta enfermedad infecciosa que es altamente contagiosa. Doctora, estos cuatro personas, cuatro personas que dieron positivo en los test rápidos, se les hizo el hisopado, pero no quiere decir, por lo menos hasta el momento, que en el hisopado vayan a dar positivo. Efectivamente. No quiere decir que en el hisopado vayan a dar positivo. De todas maneras, la conducta es llevar, hacerles el hisopado y a través de la, con la colaboración de la Secretaría de Deporte, se los lleva hasta su domicilio, donde deben permanecer en aislamiento hasta recibir el resultado de la PCR. Doctora, ¿el número que se está manejando en la provincia de resultados positivos es lo previsible, lo que ustedes vienen manejando en el ámbito de la salud? Sí, efectivamente. Tratamos de, por eso es que digo que salimos a buscar, porque en realidad hay un indicador que es muy importante, el tener en cuenta que es la tasa de positividad, que nos da la idea de la proporción de hisopados que se están realizando con respecto a la positividad. La Organización Mundial de la Salud sugiere que este porcentaje se mantenga por debajo del 10%. En el caso de San Juan, estamos cerca del 3% de tasa de positividad. Esto nos garantiza que estamos buscando y testeando la cantidad suficiente de personas para poder encontrar precozmente a las personas que están contagiadas y de esta manera, como dije, garantizar el aislamiento y cortar la cadena de contagio. Bien. Doctora, ¿qué mensaje le puede dar también justamente a las personas que van a hacerse este testeo o que están en su casa justamente esperando para en algún momento hacer este testeo que no tengan miedo básicamente con respecto al Ministerio que está buscando las personas que den positivo con estos testeos masivos, por así llamarlo? Sí, efectivamente. El objetivo que tenemos fundamentalmente y que nos planteamos es el de buscar precozmente a las personas que puedan estar contagiadas y de esta manera brindarles una atención oportuna para evitar que luego se compliquen estos cuadros clínicos que este virus es realmente muy agresivo y rápidamente complica el estado de salud de las personas. Entonces, el objetivo fundamental es salir a buscar precozmente a aquellas personas que estén comenzando con el cuadro infeccioso. Agregado a esto, por supuesto, el aislamiento de estas personas nos permite que podamos cortar la circulación. Es muy importante que las personas no tengan miedo de realizarlo, que tengan en cuenta que luego del testeo posiblemente se realice un hisopado y luego del hisopado deben permanecer en aislamiento hasta recibir el resultado del PCR. Es muy importante que tengamos en cuenta que es indispensable en todos estos esfuerzos que se realizan el comportamiento nuestro como ciudadanos, la responsabilidad individual y social que cada uno debe tener con el cumplimiento de las medidas preventivas básicas, que son la única vacuna que hasta este momento ha dado resultado en los sanfalinos especialmente, que es el distanciamiento, el uso del tapabocas, el lavado de las manos. Claro. A propósito, doctora, estos cuatro test positivos que han dado en la tarde de hoy, ¿se los ha acompañado hasta el domicilio a través de movilidad del Ministerio? Sí, sí, efectivamente. Han sido trasladados hasta su domicilio con el apoyo de la Secretaría de Deportes. Bien. Doctora, estos testeos que se están realizando en la peatonal y que la próxima semana van a continuar en la feria de capital, ¿puede servir quizás para encontrar más casos positivos justamente en la provincia, teniendo en cuenta que quizás va bajando la cantidad de contagios, pero bueno, con estos testeos saliendo a buscar las personas que tienen el virus, ¿pueden dar más casos positivos? Efectivamente. Eso es lo que estamos buscando. A las personas contagiadas que por su escasez de síntomas o por no tener síntomas, no saben que están contagiadas, pero sí pueden continuar contagiando. Recordemos que por ahí las personas, los adultos jóvenes y los niños, pueden contraer la infección, desarrollarla en forma sintomática leve o asintomática, es decir, sin síntomas, pero pueden llevar el contagio hacia su familia, donde generalmente hay un adulto mayor que es el que va a padecer la forma grave de la enfermedad. Por eso es que estamos saliendo a buscar a los posibles contagiados para poder realizar el tratamiento precoz, el aislamiento fundamentalmente, y de esta manera prevenir que nuestros adultos mayores, que son los que en la provincia de San Juan, sin duda, están padeciendo la forma grave de la enfermedad y fallecen por ella, tratar de evitar estos fallecimientos. Doctora, hay una gran consulta y se refiere a que en la mayoría, sí o sí, en la mayoría de los casos positivos, los familiares, si bien se consideran que son positivos, ¿tienen que estar positivos necesariamente? ¿Y eso de qué depende? No, no necesariamente se contagian todos, ¿no? Y voy a tomar algo que la doctora Venerando siempre dice, no se enferma el que quiere, sino el que puede. Todo va a depender fundamentalmente también del estado previo, ¿no? Por eso decimos que es muy importante cuidar a las personas que tienen factores de riesgo, que tienen diabetes, a las personas que tienen problemas de inmunodepresión, a las embarazadas, porque son las que pueden llegar a asistir las formas más graves. En una familia no todos se van a contagiar, probablemente, pero sí todos tienen que permanecer en aislamiento los 14 días que hemos indicado, porque de esta manera evitamos que podamos seguir contagiando y, por lo tanto, alimentando esta circulación del virus, ¿no? O sea que, básicamente, en una familia no todos se pueden contagiar, pero se los trata como si estuviesen contagiados para evitar más contagios. Exacto. A los fines preventivos, todo se ayuda. Bien. Doctora Jotán, recién usted comentaba los porcentajes de la provincia de San Juan en cuanto a la positividad. ¿Preocupa los porcentajes en cuanto a los fallecimientos en la provincia? Sí, efectivamente. Estamos muy preocupados por la alta letalidad que estamos teniendo en la provincia de San Juan, que es bastante mayor que la media del país. Y eso es la realidad. Por eso es que permanentemente estamos analizando las posibles causas de estos fallecimientos e implementando estrategias orientadas a buscar a las personas, a los posibles contagiados que puedan contagiar a los abuelos, que son los que van a padecer las formas graves o van a morirse, ¿no? Como nos está sucediendo. Por eso también tenemos implementado un programa de vigilancia permanente en el personal esencial, entiéndose por personal esencial, el personal de salud, el personal de seguridad y el personal que desempeña funciones en las comunidades en contextos de cierro, como son, por ejemplo, los geriátricos o las penitenciarías o las casas, los hogares de niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Sobre ello establecemos un programa de vigilancia permanente a través de la realización de testeo serológico cada dos o cuatro semanas, de acuerdo a lo que nos indican los servicios de serológica. ¿Se va a acelerar esta cantidad de tiempo justamente entre testeo y testeo? ¿Usted me pregunta si van a acercarse más? Claro, entre menos de cuatro semanas, dos semanas, ¿se puede acercar o se mantiene como está hasta ahora? No, no, en realidad se debería mantener porque lo que hacemos con los testeos serológicos es buscar a la persona que ya ha tenido contacto con el virus y en consecuencia puede estar desarrollando los anticuerpos, o sea, las defensas. Entonces tenemos que dar el tiempo para que el virus haga este ciclo, cumpla este ciclo. ¿Cómo está la participación del público en el link de respuestas que ha dispuesto el Ministerio de Salud para la población, doctora? Es muy participativo hasta ahora, hemos tenido la posibilidad de atender más de 400 entrevistas que han ingresado a la página, entrevistasalud.sanjuan.gov.ar. La verdad es que muchas consultas, muchas de tipo administrativa, con lo cual ahora también vamos a poner disponible un sistema de mensajes de WhatsApp para estas consultas de tipo administrativa, porque en realidad el objetivo fundamental que tratamos de cumplir poniendo disponible para la población de San Juan otros medios de comunicación es que las personas puedan comunicarse cuando haya presencia de síntomas, porque queremos salir a buscar a la persona con la primera unidad antes de que desarrolle la enfermedad y antes de que pueda contagiar. Claro, el trabajo en terreno es muy importante. Y esto ha sido muy importante, digo, lo que ha hecho el Ministerio de Salud, porque ha descongestionado un poco lo que era el 107, que llegó un momento donde no se daba gasto, ¿no? Tal cual, también tomamos las consultas del 107 en este momento, del 107 y de todos los servicios de emergencia médica prehospitalaria, estamos permanentemente conectados para tomar las consultas que hacia ellos llegan y poder responderlas en el término de 24 horas. Hasta ahora, como digo, son muchas consultas administrativas, pero están disponibles estas formas de comunicación para las personas que presentan síntomas para poder tomarlas a tiempo, hacerles la evaluación oportuna y de esta manera diagnosticar, aislar y cortar la cadena de contagio. Doctora, justamente con estas consultas que se realizan, estos números que se han implementado, implementado, de la cantidad de personas que preguntan día por día, ¿han podido sacar casos que en realidad terminan siendo positivos o la mayoría terminan siendo descartados? No, no, también hemos sacado casos que potencialmente puedan ser positivos, porque lo que se realiza a través de estos medios de comunicación que se les ofrecen a las personas es un triage telefónico por el cual se identifican los síntomas que puedan presentar las personas y se las clasifica. De acuerdo a la clasificación, un equipo se comunica en forma permanente, ya sea para poder coordinar una evaluación médica y con estudios complementarios, si es necesario, de acuerdo a la clasificación, o para hacer el seguimiento de esa persona cada 48 horas, si estamos hablando de síntomas leves. Bien. Bueno, muy bien, doctora. Le agradecemos el diálogo con nosotros. Ha sido realmente muy amable, muy clarificadora en todos los aspectos. Le agradecemos. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes, a su disposición. Hasta otro momento. La secretaria de Planificación del Ministerio de Salud Pública, la doctora Díaz Mazán, respondiendo a todas las consultas que se refieren...